La demanda altísima, altísima, altísima y bueno, tantos días de temporal, la ropa no se seca la gente se preocupa, los chicos en la escuela y bueno, la verdad que la demanda es altísima no paramos, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos haciendo horario de corrido ¿Cómo es la modalidad de trabajo de ustedes en cuanto, por ejemplo lo que recién me comentabas, el secado de las prendas? Claro, yo ofrezco, aparte del lavado y secado también ofrezco el secado solo entonces la gente lava en su casa y me trae únicamente a secar que de paso es más rápido o sea, el secado yo lo entrego antes que también es una buena opción para la gente, ¿no es cierto? Para traer, por ejemplo, para secar hay que sacar un turno previo realmente la gente puede venir, te lo deja ¿Con qué tiempo están resolviendo ustedes, por ejemplo, estos pedidos? No, no, la verdad que yo trabajo por orden de llegada o sea, a medida que van llegando van entrando en una lista y después lo vamos resolviendo el lavado o el secado, lo que sea y el tiempo son unas 3, 4 horas desde que yo recibo el secado hasta que lo pueda entregar teniendo en cuenta que hay demora, ¿no es cierto? El secado son 40 minutos más o menos Contanos, ¿qué te manifiesta la gente cuando llega acá al negocio y seguramente ha sido reiterado en estos días? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que se ríe, hay gente que tiene ganas de dorar hay gente que está enojada hay de todo, de todo Bueno, ¿podemos contar un poquito en cuanto a precios mínimos, máximos como para que más o menos la gente tenga una idea y que recordemos también la locación donde pueden encontrar? Sí, sí, el canasto de ropa lavado y secado el valet completo cuesta 120 pesos y el secado solo por canasto cuesta 70 Bueno, y estamos en Sarmiento y 9 de Julio para los que necesiten Bueno, un mensaje para la gente que te está mirando de aliento, ¿no? Sobre todo para aquellos que decías bueno, por ahí vienen un poco enojados otros un poco más tristes un mensaje en estos días dado que tu servicio, tu actividad realmente ha sido de mucha demanda Bueno, decirles que siempre que todavía paro salvo en esta semana pero bueno, ya para el viernes tenemos pronóstico de sol y viento sur, así que a no desesperarse que el sol va a salir sin poder volar sin poder volar viento iré a la lluvia y se la lluvia y se la lluvia y se la lluvia